Vancomer descarga BBVA Wallet, en el cuarto Giancarlo, gol, gol, gol de los Alebrijes, el cuarto. La pelota que vuela, segundo palo, a Mauri la recentró, tercero la peinó, quedó ahí para Emilio, Diego, ¿para dónde? Carlos Velázquez, todavía el recentro, la pelota pasó, ¿dónde? Emilio Sánchez. Vamos a ver ahora el movimiento por arriba, que es para la toca, gran achacada de David Rambo, alcanza a dar un pasito, viene con el mano pongo y se salva del primer. El problema logra retrasar el balón, ¿a dónde Vallejo? Kevin lo escurrió, oportunidad, el disparo, la pelota va al poste. Moreno quedó frente al arquero Navarrete, manda el trallazo. Uy, qué bien se lo quitó a Elio, sigue Tamay, sigue Tamay, viene el tercero, el disparo y García saque de esquina. El Chumi milagrosamente está evitando. Emilio que la gana, Emilio que la puntea, hágalo la escuaga, a ver a la escuaga, Carlos, a ver Diego, la punteó Diego, le quedó a Carlos Velázquez y volvió a perdonar Lobos Guap, Jorge Echeventura. Uf, y recontraú, como dice, ya sabes quién, ¿no? Y decide este Ray Torres, le pega exquisito y la pelota adentro, gol, gol, gol. Gol de los Alebrijes, en pelota detenida y con ese toque sensacional de Ray, se mueve. Acosta todavía en la intención, pisa, la tiene Bozo, la tiene Acosta, le pega, gol, gol. Gol de Carlos Acosta, que golazo acaba de meter Acosta, para el empate en este partido. Cuánto tanto de Acosta en el torneo y así lo está realizando.